Bueno, esta es una imagen reiterada, habitual, normal, desde hace años, que lamentablemente sigue sin solución. Una vez más, recibimos material enviado por vecinos que deben de transitar a menudo, diariamente y en más de una oportunidad a lo largo del día, el camino que se conoce como el de la Laguna Grande, el que une Carmen de Patagones con la Villa 7 de Marzo por la parte que va bordeando las chacras que están aledañas al Río Negro. Bueno, está en estas condiciones, como bien y claramente muestran las imágenes que envían los vecinos, que además, insisto, no es la primera vez que lo hacen, están cansados, están hartos de que siempre quedan como para último momento para que les pasen la máquina muy de vez en cuando. Esto no es nuevo, ya tiene antecedentes porque también la gestión anterior hacía más o menos lo mismo y esta en este sentido no ha cambiado mucho. Así que así está en este momento, repito, el camino a la Villa 7 de Marzo, yendo por la parte de abajo, por el camino de la Laguna Grande, en estas condiciones tal cual muestran las imágenes que nos enviaron los vecinos. Gracias. 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 Gracias.